Hola a todos yo soy Matías y hoy te voy a enseñar cómo hacer una cremona Hoy vamos a hacer esa cremona que ya viste viste lo que está hojaldrada no lo que le siga el hojaldre está muy pero muy buena esta cremona que yo ya había hecho hace como 6 años ese vídeo no lo mires te lo pido por favor no lo mires así que pero bueno hemos decidido rehacer ese vídeo porque es un viaje de ida con esta receta te va a salir una cremona gigante o puedes hacer dos chiquitas vos decidís cómo querés hacerla del tamaño que vos quieras así que aclarado eso empezamos En un bol colocas la levadura Le agregas una cucharada de azúcar una cucharada de harina le agregas un poco de agua tibia lo mezclas hasta que se haya disuelto la levadura Lo tapas y lo dejas reposar durante 15 minutos para armar la cremona sobre la mesada vamos a colocar la harina en el centro le hacemos una corona Por los bordes le vamos a colocar la sal En el centro le colocas la levadura Y le agregas el agua que tiene que estar tibia lo mezclas un poco y vas a ir incorporando harina de los costados hasta que notes que se va a empezar a formar la masa En el momento que se forma la masa lo vas a amasar durante 10 minutos Colocas la masa en un bol lo tapas y lo dejas reposar durante 30 minutos Algunos centímetros más tarde Ahora vas a tirar la masa de forma rectangular y de unos 3 milímetros de espesor En el centro de la masa le vas a colocar la margarina a punto pomada es decir que tiene que estar blanda de forma rectangular Ahora vamos a cubrir la margarina con la mitad de la masa Y ahora llevamos el otro extremo por encima de esa masa Ahora lo estiras de forma rectangular y de unos 3 milímetros de espesor Ahora vamos a dar una vuelta doble de hojaldre Para eso vamos a llevar un extremo hacia la mitad de la masa El otro extremo también lo llevamos hacia el centro de la masa Y ahora vamos a llevar media mitad sobre la otra media mitad Así Y ahí te queda una vuelta doble de hojaldre Y ahora esto lo guardas en la heladera en filmado durante 40 minutos Algunos centímetros más tarde Ahora que la masa descansó la vamos a volver a estirar de forma rectangular y de unos 3 milímetros de espesor Importante que ves que la abertura esté para este costado digamos de forma horizontal No la estires así porque no va a salir Ahora volvemos a hacer una vuelta doble de hojaldre Para eso llevamos un extremo hacia la mitad de la masa Llevamos el extremo opuesto también a la mitad de la masa Y después colocamos media mitad sobre la otra media mitad Ahora lo envolvemos en papel film y lo vamos a guardar en la heladera durante 40 minutos Una vez que la masa descansó la vas a estirar de un centímetro de espesor Es importante que vos estires la masa con los pliegues mirando hacia vos Estamos así tenés que estirar la masa No así Así no la estires Estirala con los pliegues hacia el frente Ahora vamos a cortar todos los bordes para que el hojaldre se abra durante la cocción Tiene que ser un corte de una sola vez No hay que arrastrar el cuchillo Ahora vas a doblar la masa a la mitad Y con la parte sin filo del cuchillo vas a marcar la mitad de la masa Y ahora vas a hacer cortes hasta donde hiciste esa marca Y de un ancho de 2 centímetros cada corte Y ahora vas a unir los extremos y te va a quedar formada la cremona Y para que quede bien unido vas a unir estas dos mitades digamos Lo apretas un poco con la mano y ahí te queda la cremona armada Ahora la vas a colocar en una placa para horno O también puede ser una asadera La acomodas bien La tapas con un repasador y la dejas descansar durante una hora Una hora después Una vez que la cremona duplicó su tamaño Esto va a tardar más o menos una hora Todo va a depender obviamente de las condiciones climáticas En donde vos vivas Pero hasta que no duplique su volumen Vos no la vas a cocinar Y cuando ya haya duplicado su volumen La vas a cocinar en un horno precalentado A 200 grados durante 20 minutos Tiene que ser un horno fuerte para que el hojaldre crezca Y te quede bien doradita y bien crocante Es simple hacer la cremona Lo único un poco complicado es hacer el hojaldre Pero igual hacemos dos vueltas dobles Así que no es tanto tiempo de espera Porque por lo general cuando hacemos hojaldre Hay mucho tiempo de espera entre un doblez y el otro Pero como hacemos dos vueltas dobles Acortamos un poco el tiempo del hojaldre Mucha gente tiene problemas cuando hace el hojaldre Que se le escapa la materia grasa Que es la manteca, mantequilla o margarina El problema es que usted es capaz Que cuando le agregan la materia grasa Está o muy blanda Y eso va a hacer que obviamente se escape por los costados O porque también estiran mal la masa Ustedes siempre tienen que estirar la masa Con los dobleces mirando hacia ustedes Estamos como se lo mostré en el video Porque ustedes lo hacen al revés Se va a empezar a explotar la masa Porque el aire que está adentro de la masa No puede salir por los costados Estamos porque ustedes lo están estirando De la forma contraria Por eso es que se les escapa muchas veces la materia grasa Y a veces puede ser que también con eso rompan la masa Así que si ustedes lo estiran mirando bien el doblez No van a tener ningún problema Y otra cosa muy importante es que la masa esté bien fría Cuando van a hacer los dobleces Porque eso también evita que la materia grasa se escape Y ahora sí vamos a probar esta cremona Que vos no sabéis lo que está Acá la tengo Mirá lo que es esto Re contra hojaldre ¿Vos viste lo que es esto del hojaldre? Estos son capitas y capitas y capitas No sabéis lo que es No sabéis lo crocante que está Vamos a escuchar el ruido Te voy a hacer una smur Una ASMR O como se llame O como se diga Eso que le gusta mucho a los chinos Hacer cosas Escuchando en las partes de los sonidos A ver, espera ¿No te escuchás? Está no crocante Lo que le sigue Está muy rica Esto es para meterte con un mate Yo mate no tomo Te tomo chocolatada Así que yo te la mezclaré Con una chocolatadita Tranca Y esta cremona te va a durar Dos días después de elaborarla Porque ustedes después me dicen ¿Cuánto tiempo dura? Más de eso no te va a durar Porque se va a empezar a poner dura Por más que tenga Bastante mate de grasa Se te va a poner un poco dura Así que Más de dos días Esto no va a quedar tan rico Se puede seguir comiendo Obviamente Pero ya no va a quedar Tan crocante Como es recién salida del horno Así que si te gustó este video Ya sabes Regala un me gusta Compartí este video Porque así mucha gente Te empieza a hacer la cremona Que está Super genial ¿Qué más? Que si me querés hacer alguna pregunta O mostrar algo Por todas mis redes sociales Lo podés estar haciendo También tengo la página de internet Que se llama Matiaschavero.com Acá está En donde están Todas las recetas Les mando un saludo a todos Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias!